El vago 100% Discomovil King con un saludo especial para toda la bandota Vamos a bailar uno de los temas que está listo y preparado Sí señor, por parte del asesino de Toluca Esta noche vamos a bailar uno de los temas sabrosos Al ritmo y al sabor Esta noche Vamos a bailar ese tema sabroso que vamos a dedicarlo en especial para videos y firmaciones Richard TV, mi lindo Ecuador ¡Vámonos dice! ¡Venga el sabor! ¡Todo el mundo baila! Ya nos acompañan los nachos ya presentes Para Dani y Kiko Ahí está mi compadre Vicente Para Ema Siempre juntos Ahora dicen Esta noche mis compadre de los necios Ya presentes hoy Mi lindo Ecuador Todos los escuadrones Organización Hernández Esta noche todos los hijos de Zeus Pinto ya la banda Siempre con el trailero ¡Venga sabroso! Ahí vamos, ahí vamos dice Dice porque solo una palabra dice todo Yo con tan solo Presumir No Sobre En el pueblo Sambre todos de pequeños En la esquina de con Para el pequeño Luisito Ahora regálame un sello perro El Ecuador El Ecuador Es mi país El Ecuador El Ecuador Tenga el sabor Es el día que conocí Publicidad de soviético Conseguí en la esquina Esta noche presente Sí señor Toda la noche Oye El Ecuador El Ecuador El Ecuador Es mi país El Ecuador Esta noche todos los morritos locos El Ecuador Luz Ya presente siempre con el asesino Para mi compadre el vago Vámonos dice Para toda la tuitera Este es mi lindo Ecuador Venga el sabor dice Ándale mi Richard Richard TV Arroz o más mole La organización Tercia asesina Para el piojo chofo Para el luce piquis Para el famoso pollo Esta noche presente soy Siempre el trailero Toda mi gente De whisky lucas Famoso cruz Para Alan Vámonos dice Vega sabroso Organización Hernández Y todos los hijos de Zeus Presentes esta noche Para los malditos killer Toda la raza loca Vámonos Mi lindo Ecuador Esta noche para mi compadre Sonido Malboro La gente de San Pedro Te platiza pan Todos los carnalitos Estar Vámonos Dice Esta noche para todos los pepes Ya llegaron los pepes El Ecuador El Ecuador El Ecuador Es mi país El Ecuador Para el pequeño de la mesa El Ecuador Sonido Botes Botes Junior Ya presente soy Toda mi gente De Jalaclaco Toda la banda brava Toda mi gente Del Llanito Esta noche Vámonos dice Vega sabroso Todo el estad técnico Todos los pecholocos Para todos los chanmitos Javier Sanz Para Chis Mordito Para Juan y Carlos Ahí está para el famosísimo Shuki Vámonos dice Dinastía Fernández Toda mi gente De San Bartolo Venga el sabor Dice Mi lindo acabador Allá Vamos a bailar Todo el mundo Esta noche para Los hormigas de Toluca Ándele para La Tuitera Esta noche presente Sí señor Todo el mundo baila De Rosalía Dice Cuando salí de mi casa Mi mamá Me dijo No te conseguí Llévate un Rosario Para que presentes A todo tu barrio Para saludar El sonido Kingor Pequeños Spick Para el Seco Mario Guicho Lupita Juan Para Paco Chino La Diabla Fresa Alondra Siempre Kingor Pequeños Spick Calle con toda la Panchomanía Deja el sabor Noche te cantaré Del Ecuador Esta noche toda la tercia asesina Ahí están mis hijados Del Ecuador Publicidades Barrios Del Ecuador De la Organización Hernández Hola mi gente De Isclavoca Hoy con el trailer Mi lindo jugador Primos TV Vámonos dice Hola mi gente De San Mateo Isclavoca Para Colts y Alan El Ecuador Vámonos dice Para el famoso Bambi Solidero Y toda la bandota Vámonos que sabor El Ecuador El Ecuador Es mi país El Ecuador El trailer Otis como Viking World